Hola amigos, hoy juega de nuevo nuestro querido millonario 5 de la tarde vs Huila Recuerden que estaremos haciendo directo en mi otro canal para que nos acompañen y vivamos todas las emociones en directo de este compromiso Y resulta que el conjunto capitalino no se quiere dejar nada sobre el tintero y el profe Borja Luis Pinto lleva todas sus fichas para enfrentar este compromiso Y como están viendo en este momento la alineación tendríamos novedades importantes La verdad quiero ver como se comporta Juan Camilo Salazar No sabemos si va a ser titular pero puede debutar en este segundo semestre Además también veríamos el debut de Wilker Fariñez amigos, así es Al parecer Wilker Fariñez no se apresuró tampoco demasiado por salir del conjunto capitalino Digamos que no se si desaprovechó o se perdieron tres oportunidades que tenía para irse al fútbol europeo Pero es lo mejor amigos, que se termine de valorizar aquí en Millonarios consiguiendo título Y es que de seguro le va a salir un gran equipo posiblemente para el próximo semestre, ya para el próximo año Así que Wilker Fariñez sería titular el día de hoy Yo creo que en la portería no tenemos problema Jefferson Martínez también ha demostrado que es un excelente arquero Así que yo creo que bajo los tres palos no hay ningún inconveniente Para este partido otra novedad No está Román, el pelado Román lateral derecho ¿Qué le habrá pasado? El profe Jorge Luis Pinto no dijo o no habló sobre alguna molestia, alguna lesión que haya tenido No sé si sea alguna rotación Por lo que hoy veríamos a Yair Palacios por el lado derecho Recordemos que tenemos también partido entre semana Entonces no sé, de pronto sea eso De pronto el profe quiera dar algo de rotación Pero una de las novedades más importantes es que tenemos a José Guillermo Ortiz Una sorpresa amigos Una sorpresa que ya lo tengamos para este compromiso No creo que lo vayamos a ver como titular Pero si el profe lo lleva es para darle minutos Es para darle minutos porque dijo el profe Tampoco quiero reventar a Arango Recordemos que Lazo no está por una gripe Y está incluso hospitalizado Entonces el profe dijo no quiero reventar a Arango Con tantos partidos seguidos Y de pronto metamos a José Guillermo Ortiz Así que ¿Qué opinan ustedes? ¿Irá como titular o no? Yo creo que utilizará a Arango en el primer tiempo Y meta a Ortiz para el segundo ¿Quién quita? Queremos ver qué es lo que trae este jugador costarricense Del cual se habla que tiene bastantes minutos Del cual viene con continuidad Y del cual se está diciendo que podría ser Podría ser la solución en el ataque En los goles del conjunto embajador Otra de las novedades es que no está nuestro capitán John Duque Recordemos que salió expulsado en el partido pasado Por la Liga Así que tiene que cumplir su fecha de suspensión Por lo que no lo tendríamos Y en su reemplazo Lo más seguro es que iría Carrillo Y otra de las novedades que tendríamos Con respecto al partido frente a Independiente Medellín El cual perdimos sí 2 a 1 Sería que la pareja de centrales sería Alex Rambal y Brainer Paz ¿Vale? Brainer Paz que estaba con la selección Sud-20 Junto con Juan Camilo Salazar Y el propio Jorge Luis Pinto lo dijo Ellos 2 Brainer Paz y Juan Camilo Salazar Estaban convocados para enfrentar a Independiente Medellín Pero nosotros respetamos lo que es la convocatoria Por eso ellos se fueron allá Así que la pareja de centrales para el día de hoy sería Lo más posible Brainer Paz y Alex Rambal Alex Rambal que recordemos cometió un error gravísimo Bueno, somos humanos Esperemos que no le vuelva a ocurrir Y lo más importante Si conseguimos hoy los 3 puntos Volvemos a la primera casilla de la Liga Águila Así es Después de haber quedado decepcionados El semestre pasado Sí, primeros, muchos puntos Y al final no pudimos conseguir el torneo El campeonato Pues no importa Vamos a continuar en esa primera casilla Si conseguimos los 3 puntos el día de hoy Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video Si es así les encargo Por favor un pedazo de like Si no están suscritos Que esperan para suscribirse ¿Y qué opinan ustedes? ¿Será que hoy gana el conjunto capitalino? Es que yo confío bastante En lo que son los volantes Y los delanteros Sí, no tenemos un delantero goleador Pero tenemos una base sólida A la hora de atacar Con la cual yo creo que podríamos conseguir algo importante Lo que más me molesta Lo que más me preocupa Es la zona defensiva Repito Y lo seguiré diciendo Mientras no vea lo contrario Con esta defensa No ganamos absolutamente nada Así que el profe Jorge Luis Pinto Tiene que hablarle durito Durito a estos Pero vamos a esta juventud Para que no la vuelvan A embarrar Por favor Así que bueno Estoy ansioso de ver a Juan Camilo Salazar Nuevamente Y a José Guillermo Ortiz Que nos traerá Este jugador del exterior Ojalá que sea mucho Si nos podamos complementar demasiado Y si nuestros defensas Regalan un gol por partido Nosotros que podamos marcar Tres por partido Y por lo menos así Conseguir la victoria Así que espero que les haya gustado Ya saben amigos Por favor un like Si no están suscritos Que esperan para suscribirse Y vamos a apoyar con todo Con toda El día de hoy A nuestros Millonarios El cielo es azul Y mi pañuelo Blanco Mi equipo Millonarios Me ocupo con el alma Y con el corazón A mi Dios Yo le canto Millonarios Y con el corazón